Elevado a categoría de ícono incluso en vida, Bartolomé More Gutiérrez falleció el martes 19 de febrero de 1963 y con su muerte nacía la leyenda. More fue un maestro en todos los géneros de la música cubana, particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Su capacidad innata para la composición musical, así como su desenvolvimiento escénico impresionante, lo han colocado en el zenith de la cultura cubana. Sus grabaciones han trascendido en el tiempo y su vida constituye una leyenda. Más allá de una historia de reconocimiento mundial y fama desmedida, Benny More construyó su figura musical alrededor de lo más identitario de la música cubana. Su icónica banda gigante, que tendría más de una versión, estaba compuesta por más de 40 músicos en total y contaba con una organización melódica única en su tipo. Su última representación ocurrió el domingo 17 de febrero de 1963 en Palmira, a unos kilómetros de Santa Isabel de las Lajas, su pueblo natal. Una presentación llena de leyendas e historias. Con discos en México, su voz musical en notables emisoras cubanas y numerosas giras, More incluso amenizó la ceremonia de entrega de los premios Oscar. A 60 años de su muerte, el fenómeno de sabiduría popular, que es el Benny More, reclama un espacio muy especial en cualquier recuento que se haga sobre la música cubana. A las 9 y cuarto de la noche del martes 19 de febrero de 1963, falleció el Bárbaro del Ritmo. Pepe Olmo, cantante de la Orquesta Aragón, dijo que había terminado una era musical. Después vendrán otras, pero esta finalizó con el Benny More. Roxana Martínez, Noti Sur.